¿Qué es la innovación educativa? ¿Quiénes integran este proyecto de innovación educativa? Este proyecto lo integramos unos 15 profesores de distintas universidades, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Castilla de La Mancha. Somos algunos profesores funcionarios, otros somos profesores contratados y profesores investigadores pre- y postdoctorales. Me gustaría insistir que algunos de ellos se están iniciando en la carrera universitaria, convenio docendi, porque son pre-doctorales algunas doctorandas de nuestra universidad, que han iniciado justamente este año sus primeras clases. Y para nosotros ha sido realmente una verdadera satisfacción que lo hayan hecho justamente con este proyecto. Somos profesores de distintas áreas de conocimiento, con carácter multidisciplinar. Tenemos el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de Derecho Mercantil, de Derecho Constitucional, de Derecho Civil y de Derecho Internacional Privado. Hemos intentado entre todos y cada uno realizar un enfoque en el que pongamos al estudiante en el centro de la concepción del estudio. Nosotros hemos partido de un enfoque tradicional siempre. El Derecho siempre se ha visto como una cosa absolutamente conservadora y algunos de nosotros llevamos tiempo haciendo intentos por modificar lo que era el estudio del Derecho con distintos éxitos. Lo que hemos hecho este año es decir, bueno, pues aquellos intentos que hemos ido consiguiendo o aquellos elementos que habíamos ido introduciendo poco a poco en nuestras disciplinas, vamos a enfocarlo, vamos a ver cómo lo hacíamos de forma común en nuestras disciplinas, intentando que además y sobre todo lo viéramos también en la evaluación. Y ese ha sido nuestro éxito, no solo conseguir realizar un enfoque de la docencia del Derecho de una forma mucho más dinámica en la que el estudiante fuera el centro de su propia formación en la que el estudiante se involucrara, de manera que el profesor bajara un escalón para ser más un director de orquesta, un factor dinamizador, de forma que el estudiante fuera a la vez un factor más integrador, una persona que se involucrara mucho más siguiendo la labor que ese director de orquesta le iba marcando, sino que además ese propio estudiante viera día a día cómo aquella labor que iba realizando fuera o podía verse con el resultado de su evaluación. Ese ha sido el gran éxito, a mi juicio, del proyecto que nos habíamos marcado. ¿En qué se traduce el planteamiento metodológico innovador que ustedes han introducido en este proyecto? Pues nos hemos planteado dos cosas. Primero, dejar atrás lo que era la clase magistral en la que el profesor comunicaba básicamente conocimientos al estudiante de forma absolutamente pasiva y el estudiante dejaba el rol pasivo de copiar una serie de conocimientos que luego memorizaba, y me van a permitir la expresión, vomitaba el día del examen, para intentar dinámicamente trabajar con sus iguales, siguiendo obviamente siempre la dirección del profesor o de la profesora en este caso, para de una forma siempre conjunta con sus iguales y siempre, de una forma crítica, empezar a ver el derecho de una forma absolutamente novedosa. El derecho no se aprende, el derecho no se memoriza, el derecho se razona, el derecho es algo que se vive el día a día. Eso ha sido, a mi juicio, lo que nosotros hemos podido lograr con este proyecto. El debate estaba día a día en lo que era la clase práctica, en lo que era la clase menos práctica, más teórica, porque la clase teórica se hizo a través de la clase inversa, a través de clases más dinámicas, a través de otro tipo de elementos que eran muchísimo más dinámicos de lo que estábamos siendo, lo que teníamos habitualmente, lo que hacíamos habitualmente. Y a esa inversión de roles, entiendo que es a lo que responde el nombre del proyecto en sí, ¿no? El derecho del revés. El derecho del revés, en efecto. ¿Y qué respuesta ha tenido entre el alumnado? Pues la respuesta ha sido magnífica. El hecho, el alumnado, cuando se lo íbamos contando el día de la presentación, no se lo creía. Por lo menos, la impresión que tuve el primer día de presentar el proyecto docente era esto no parece que sea muy real. Lo cierto, sin embargo, es que los resultados han sido muy exitosos. El número de estudiantes que han superado la materia, no solo con el éxito del examen, no. El número de estudiantes que no han necesitado llegar a un examen ha sido muy, muy numeroso. El número de estudiantes que se han enriquecido, que se han proyectado en la materia, ha sido muy enriquecedor. Y el número de estudiantes que han entendido que el derecho es algo más que una materia que se memoriza, para mí ha sido sumamente satisfactorio. Carmen, ¿qué tiene de innovadora esta propuesta docente? ¿Cómo nos la analizarías? Bueno, en la línea de lo que ha comentado mi compañera Inmaculada González, el reto metodológico que teníamos que enfrentar en derecho era doble. Iba referido tanto al profesorado como al estudiantado. Al profesorado porque había que sacarlo de ese modelo clásico, en el que la clase presencial, subido a la tarima, a la clase magistral, subido a la tarima, suponía verter una serie de contenidos que no es lo que quiere el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que está pensando mucho más en la adquisición de competencias y habilidades que de conocimientos teóricos. Por el lado del estudiantado, enfrentábamos el reto de activar a un estudiantado muy pasivo, muy acostumbrado a coger notas o apuntes, incluso a subrayar directamente el libro de texto en la clase y hacerlo partícipe de su proceso de aprendizaje. Y eso suponía introducirlo en las denominadas soft skills, tan demandadas por el mercado de trabajo, entre ellas el trabajo en equipo, las capacidades de oratoria y de síntesis, el análisis crítico, la capacidad de respuesta frente a problemas y la localización rápida, ágil de materiales o documentos, en nuestro caso legales, que den respuesta a esa controversia. Entonces, el reto suponía activar a las dos partes de la relación docente y hacerlo valiéndonos de nuevas metodologías, o no tan nuevas metodologías, pero que en Derecho sí que eran novedosas. Entre ellas, los test online, ya sean quizzes o CAHOOT, los foros de debate dirigidos por parte del profesorado, con preguntas que responder, números de caracteres concretos, generando espacios de diálogo y de debate tolerantes, donde seamos capaces de empatizar con el que piensa de manera distinta a nosotros y en el que caben todos los planteamientos. También ha gustado mucho las técnicas de los glosarios y las actividades de gamificación que se generan a partir de un glosario, actividades conocidas por todos, como el crucigrama o el ahorcado, pero que tienen mucho éxito después de llevar a cabo un trabajo más teórico de elaboración de voces, de voces que se insertan en el glosario. Luego, estas actividades de gamificación tienen mucho éxito. De hecho, las hemos tenido que dejar abiertas después del periodo de evaluación, porque ellos nos pedían seguir haciendo crucigramas y ahorcados más allá de la terminación de la actividad. Por supuesto, casos prácticos, resolución de problemas por parejas y apoyándose en todos los textos, tanto normativos como convencionales o de todo tipo, fuesen precisos. Y todo esto en un contexto en el que en el examen pierde peso y es un elemento más del sumatorio de calificaciones que se tiene en cuenta para superar la evaluación. Con esto, además, hemos percibido que el estudiante asiste más a clase, no se ausenta tanto, y no porque se controle la asistencia, sino porque las actividades se hacen en el periodo de clase. Entonces, el que no está no participa en ellas y se incrementan los niveles de satisfacción, empatía, incluso se mejoran las relaciones en el grupo grande porque se acostumbran a trabajar en grupos pequeños y luego en el grupo grande se conocen mucho más. Por parte del profesorado, lo hemos implementado en tres asignaturas de grado de ambas universidades, Las Palmas y La Laguna, y en dos asignaturas de máster. Y, bueno, el profesorado tenía el aliciente de que ya formaba parte de este GIE y de este PIE, y era profesorado comprometido con el cambio, pero es muy satisfactorio para el profesorado ver que su ratio de éxito mejoran, que aprueba un altísimo porcentaje de estudiantes, que en muchos casos no tiene que llegar ni a convocatoria ordinaria, sino que supera la asignatura en evaluación continua y que, además, en mi caso, que se trata de optativas, eligen todas las optativas que ese profesor implementa con esta metodología, que es otra manifestación del grado de satisfacción. ¿A qué conclusiones han llegado a través de este proyecto? Hemos sido rotundas en el sentido de que el cambio metodológico es posible, no podemos postergarlo por más tiempo, hace falta que el profesorado se convenza de que esto nos supone muchísimo más trabajo y que la rentabilidad, la poca carga de trabajo que lleva extra, por así decirlo, la rentabilidad altísima. El estudiantado al principio se muestra receloso, como decía Inma al principio, porque piensa que le está vendiendo una moto que incrementa su carga de trabajo, pero se dan cuenta que al final de 15 semanas de clase tienen la asignatura aprobada, con lo cual en muchos casos no llegan ni siquiera a la convocatoria ordinaria y aligeran su calendario de exámenes. Entonces, no se puede aplazar por más tiempo este cambio, se mejora la satisfacción, se mejora el ambiente, se mejoran las tasas de éxito y todos son ventajas para llevar a cabo este cambio que no podemos retrasar por más tiempo. ¿Hay previsión de repetir este proyecto, de prolongarlo en el siguiente año? Sí, estamos pendientes de una próxima convocatoria de proyectos combinados que impliquen las dos universidades públicas canarias. Estamos pensando hacer una propuesta que salga de esta que estamos cerrando y que nos lleve a afrontar los problemas que los TFGs tienen en el ámbito de las ciencias jurídicas, que son muchos, convencidas de que los integrantes de este proyecto, mayoritariamente mujeres, por eso hablan femenino, vamos a seguir llevando a cabo estas prácticas y que algunos compañeros y compañeras que observan nuestros resultados están empezando a sumarse. También tenemos el compromiso del equipo de canal de ir extendiendo estas prácticas, tenemos unas jornadas anuales en la facultad donde nuestros proyectos se comparten y las buenas prácticas se van extendiendo. Entonces, bueno, esperamos que esto vaya cambiando poco a poco la realidad que enfrentamos. Carmen Grau, te agradecemos que hayas estado aquí junto a Inmaculada González para hablarnos de este proyecto de innovación educativa y esperamos volver a tenerte con otro... Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartirlo con la comunidad universitaria y por darle toda la divulgación que sea posible. Gracias. SER ULPGC Innovación Educativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!